... Buenas tardes, señora Lorena Bertrán. Bueno, tuvimos una visita importante en esta semana de Río Gallego. Sí, como les va, buenas tardes. Estuvo visitándonos en la localidad el Ministro de Desarrollo Social con todo el equipo, obviamente, del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Cuéntanos un poquito qué actividades realizaron. Bueno, más allá de que presentaron a Río Turbio como una subsede de los CEPADE, también estuvimos trabajando en el tema del anuncio que dio la gobernadora sobre el incremento de las tarjetas sociales y ver cómo se va a operativizar y cómo los titulares van a tener transferido el dinero pasando a partir de mayo, o sea, sería en junio, y cómo se puede plantear también una estrategia local para que cada vecino y vecina pueda tener un impacto un poco más favorable en ese incremento, que la verdad que es bastante sustantivo. Pasa de 900, 1.200 pesos a 8.000, 12.000 y 16.000, en función de la cantidad de integrantes que tenga cada una de las familias. Después estuvimos hablando de situaciones de cómo llevar adelante los programas provinciales, como PAINA, como, bueno, también hablar de las líneas estratégicas que se van a trabajar en relación a género. Y, nada, toda la cartera social en función de eso y de ver las líneas locales, cómo la vamos a seguir trabajando. Una de las rutinas y que lo caracteriza mucho al Ministro Ferreira es el trabajo de campo. ¿Le gusta salir a la calle? Sí, sí, sí. Estuvimos recorriendo algunos lugares y ya, obviamente, nos prometió que volver a la localidad como para tener un trabajo más sostenido. ¿No dio fecha? ¿Le pasaron algún tipo de informe con la situación actual de Río Turbio? No, no nos dio fecha, pero de todas maneras la comunicación con todo el equipo de desarrollo social de la provincia es permanente, así que también ellos están al tanto de la realidad local. ¿Y cómo es esa realidad? No, la realidad es que se está trabajando, se está interviniendo con esas familias que están en una situación compleja. Sí, la noticia de las tarjetas sociales, del incremento en el valor en las tarjetas sociales, es muy bien recibida, sabemos hoy cómo están los precios de los alimentos y que hoy no nos rinde, entonces esto genera un impacto que realmente fortalece a las familias. Y me parece que es una lógica que desde el gobierno provincial se está llevando adelante hace muchos años, nosotros también desde el municipio, y es un impacto que la verdad que favorece bastante a las familias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!